Me seduciste, Señor, me seduciste, me seduciste. Me seduciste, Señor, me seduciste, me seduciste. Me seduciste, Señor, me seduciste, me seduciste. Me seduciste, Señor, me seduciste. Me seduciste, me seduciste, me seduciste. Me seduciste, me seduciste, me seduciste. Me seduciste, Señor, me seduciste. Me seduciste, me seduciste, me seduciste. Me seduciste, me seduciste, me seduciste. Me seduciste, Señor, me seduciste. Me seduciste, Señor, me seduciste, me seduciste. Me seduciste, Señor, me seduciste. Me seduciste, Señor, me seduciste. Me seduciste, Señor, me seduciste. Me seduciste, me seduciste. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.